Ahora sí que se formó la grande, porque Niurka Marcos salió en defensa de su ex, el productor Juan Osorio, después de que éste llamara malagradecido a William Levy, y William Levy lo llamara un incompetente y productor de baja categoría. Bueno, Niurka no se quedó callada, saben que cuando ella habla, ella habla muy expresivamente, y explotó contra William Levy, y aquí está Rony con todo lo que es esta polémica que está subiendo de tono. No, y es muy fuerte todas las cosas que ella dice en contra de William Levy, y creo que hasta cierto punto suenan amenazantes, y yo quiero que, para qué explicarlo yo, yo creo que ella lo ha dicho todo. Yo hablé con William Levy durante el día de hoy, tengo su respuesta a esto que va a decir ella, pero sí los invito a que presten mucha atención, a que suban el volumen de su televisor, porque esto está verdaderamente fuerte. O a que se tapen los oídos. No, 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 osé a los tape, osé a los tape, por favor, suban volumen, presten atención, y apaguen el celular. Vamos, aquí está. Yo respeto mucho a los jardineros y a los plomeros, ¿verdad? era plomero, jardinero albañil, bueno es lo mismo porque los albañiles de pronto le saben a la plomería y además era nudista porque yo le vi la yo le vi la en un traje de baño transparente claro, porque yo se la vi así empezaste te metiste con el padre de mi hijo que además de no vivir del escándalo la única que le puedo decir cualquier cosa soy yo tú no puedes, te rompo tu entendiste entonces te voy a decir que lo que te va a pasar en México a la persona malagradecida se les desaparece después me dicen vulgar pero solo personas como yo le dicen las verdades en la cara estúpidos como él mira William Levy no tiene nada que ver que seas paisano mío la mierda hay donde quiera en todos los países en todas las nacionalidades en todos lados hay gente inteligente y gente con el cerebro vacío como tú bueno tú hablaste con William Levy ¿qué dice William Levy de estos insultos? bueno William evidentemente no piensa reaccionar a esto en el absoluto dice que evidentemente que él no está para hablar de esto ni caer en este juego vamos a decir lo que sí de hecho cuando yo lo llamé él estaba yendo con su hijo pequeño que también creo que fue el motivo por el que no discutimos mucho estaba con su hijo pequeño en el coche que estaban yendo de hecho a visitar a un niño aquí en la ciudad de Miami que padece de cáncer que le está ayudando y no entramos en mucho detalle lo que sí me dijo es que él ya todo lo que había dicho con respecto a Juan Osorio era lo único que iba a mencionar pero que estas declaraciones pues no les prestaba no les daba importancia en lo absoluto lo que pasa es que son declaraciones muy fuertes porque son más extensas de hecho esta mañana en un nuevo día pusieron un pedazo más extenso que hace acusaciones muy graves muy severas tan graves que nosotros por razones obvias decidimos no ponerlas porque no hay evidencia de que lo que ella está diciendo sea cierto no involucra a terceros y no se puede repetir todo lo que dice todo el mundo a menos que uno tenga constancia de que son cosas que se dicen con certeza y es importante recordar que William Levy pues la verdad que lo han metido en este lío sin él haber hecho nada porque Juan Osorio se puso a decir estas cosas de que si él supuestamente era malagradecido de la nada no y yo creo que William Levy también está en toda su libertad de que si no quería seguir haciendo telenovelas por los motivos que fueran no creo que tiene que ser malagradecido yo pienso que simplemente es una parte de tu evolución como actor y como persona pero bueno ya esto es harina de autocostal las celestiales y aclamadas musas se pusieron el mejor de sus atuendos cargadas de plumas diamantes lunas estrellas y voluptuosos vestidos por primera vez una moda